bueno chicas y chicos pues yo ya he adelantado un poquito sólo he puesto la mitad hacia la derecha del lado izquierdo a uno lo he puesto de bolillos vale y ahora he llegado justo a la esquinita he hecho el puntito de abajo y ahora voy a meter ya el último par que me viene aquí vale entonces aquí ponemos un solo par porque sólo tiene que salir uno hacia lo que es el fondo de acuerdo no tenemos que sacar dos sólo uno entonces igual doy las dos vueltas cruz vuelta cruz y me queda está aquí sueltito voy a poner aquí un alfiler porque tengo este inclinado y se va corriendo los bolillos hacia hacia acá y continuó trabajando hacia lo que es la esquinita luego cruz vuelta cruz ese será el del primero del pie de abajo del todo dos vueltas al guía para hacer a ver que me está tocando aquí el cable del cargador ahora dos vueltas al guía para lo que es hacer la galería para el primero de aquí cruz vuelta cruz a ver lo dejo colgar con cuidado el segundo cruz vuelta cruz cogemos ahora el del borde dos vueltas dos vueltas cruz vuelta cruz y hacemos el puntito de aquí del extremo vale igual que los casos anteriores 12 aflojo un poquito 12 y cruz vuelta cruz perfecto ahora vamos a hacer el de la galería comentaros una cosita cuando vamos bajando hacia acá estamos trabajando en horizontal en lugar de en vertical yo primero estiro un pelín de cada uno de los hilos del bolillo vale para irlo llevando a su sitio doy dos vueltas cruz vuelta cruz ahí a ver el siguiente cruz vuelta cruz ahora me toca hacer la galería dos vueltas cruz vuelta cruz muy bien y ahora tenemos dos opciones podemos hacer una nueva pinchada aquí en la punta volver a subir y volver a bajar o ya directamente pinchamos aquí abajo justito al ladito al ladito del hilo que acabamos de meter o pasamos el hilo mirar también podemos pasar el hilo aquí con la uñita por el alfiler y también nos serviría pero yo tengo tendencia a poner aquí un poquito más para atrás este alfiler y ahora no tenemos que hacer ni meter ni sacar nada de aquí sencillamente trabajamos lo que es la zona del pie damos dos vueltas porque todo el rato cuando voy entrando para dentro le doy dos vueltas y hacemos cruz vuelta cruz con este primero cogemos el primero de lo que es la cinta dos vueltas cruz vuelta cruz aquí es que me quedan colgando porque el otro bolillero lo tengo ocupado el segundo cruz vuelta cruz y se me quedan colgando aquí en la derecha y no quiero que se volteen ahora hacemos dos vueltas a cada uno cruz vuelta cruz y pinchamos en aquí nuestro puntito tensamos un poquito para que los hilos se vayan a su sitio una dos abro una dos cruz vuelta cruz y ya estamos dando la vuelta ahora dos vueltas porque es la galería cruz vuelta cruz ahora nada porque son dos cruz vuelta cruz y ahora sí dos vueltas cruz vuelta cruz vale y ya vendríamos aquí a este punto a este de aquí vale pero no lo podemos cerrar porque ahora cuando trabajemos esta esquinita este hilo de aquí nos va a venir hacia abajo vale entonces aquí en lugar de poner este alfiler voy a poner uno de otro color por ejemplo estos que son finitos pero de cabecita azul vale para saber que eso está ahí a medias pero así me quedáis sujeto el par de acuerdo entonces ahora ya podemos empezar a trabajar el fondo es el momento que escoja es el fondo que queréis yo en mi caso voy a hacer el fondo de tul podéis hacer el fondo de torchon podéis hacer el fondo que queráis vale entonces cogemos el par que nos viene de aquí que yo ya lo he cerrado con cruz vuelta cruz acordaros que antes os decía que los fuéramos cerrando vale lo tenéis un poquito cojo este de aquí de la derecha y me lo cojo con el par que acabo de meter por este lado vale entonces damos una dos y tres y cruz y ponemos el alfiler y ahora ya lo dejamos así no lo cerramos de acuerdo sacado trabajamos el fondo de tul el fondo de tul no se cierra a ver que este bolillo se me ha alargado mucho ay no es que estaba tirando del otro lado por eso se ha cortado acá ahora las primeras pasadas se van moviendo vale entonces este quedaría aquí tal cual ahora podríamos trabajar de aquí hacia acá pero este que tenemos aquí que nos viene del tul lo tenemos que traer hacia aquí hacia este lado entonces una dos y tres y lo cogemos con el lado que estábamos trabajando del pie con el guía a ver si está muy cortito de tanto trabajar donde hacemos cruz vuelta cruz hay y ahora si el alfiler que ponemos lo ponemos lo ponemos el bueno pinchamos aquí y lo cerramos con cruz vuelta cruz y este que acabamos de tejer ahora nuevamente saldrá hacia el fondo para ir trabajando la nueva hilera donde lo ponemos aquí lo dejamos descansar y ahora continuamos un poquito trabajando hacia el exterior del pie a este no le damos ninguna vuelta vale cruz vuelta cruz ahí está ahora sí damos dos vueltas al guía para lo que son los de los de la cinta cruz vuelta cruz ahí con cuidadito que no se volea el siguiente cruz vuelta cruz vamos a por el último de aquí veis que se han dado vueltas o se las quitamos porque se han dado vueltas damos bueno primero vamos a igualar un poquito dos vueltas dos vueltas cruz vuelta cruz y ponemos la agujita en el exterior ahora dos vueltas le abro dos vueltas cruz vuelta cruz perfecto seguimos ahora nos toca el de la galería pues dos vueltas cruz el segundo de la cinta cruz vuelta cruz y ahora vamos a por el último del pie dos vueltas cruz vuelta cruz perfecto y nuevamente nos ocurre lo mismo aquí lo dejamos el guía a espera de que nos venga los puntos de arriba hacia abajo para ir trabajado en diagonal lo dejamos aquí a la espera y ahora trabajamos de aquí hacia acá entonces tenemos este y este que este par yo ya le hice el cruz vuelta cruz ya entonces damos una dos y tres y cruz y tal cual ponemos el alfiler y no lo cerramos ya está este punto hecho cogemos el siguiente una dos y tres y una dos y tres lo suyo es hacerlo con los dos pares a la vez y cruzó y ponemos aquí el siguiente agujerito nuestro alfiler y ya está entonces como es para es una muestra para hacer una labor muy larga porque es una labor de 60 de ancho por dos metros de largo así no esconde más pero a la vez es que queda súper bonito ahora nos toca este con este veis pues una dos y tres y cruzó así nos va a cundir más y a la vez queda súper bonito y este ya lo tenemos pues ahora el que nos viene de este lado porque este va para acá va a cerrarse con el guía del pie igualmente una dos y tres y ahora cruz vuelta cruz porque entra en el pie y ahora si colocamos el alfiler bueno si queréis por el alfiler de red de provisional lo podéis hacer así y ahora cruz vuelta cruz este ya lo tenemos que nuevamente va a volver a salir hacia el fondo aquí le ponemos un alfiler citó que no se ruede ahora el día dos vueltas para hacer la galería con ahí no perdón aquí no hay galería aquí es directo a ver que aquí se ha dado una vueltita entonces aquí se notaría porque se torcería hacemos cruz vuelta cruz al primero del pie ahora si damos dos vueltas al día cruz vuelta cruz para el primero de la cinta siguiente cruz vuelta cruz para el segundo de la cinta y cogemos el último del pie que veis siempre se me da vueltas porque como se queda al aire se regira y se notaría entonces una y dos cruz vuelta cruz y vamos tejiendo el pie a la vez que vamos trabajando hacia el interior una dos abro una y dos y cruz vuelta y cruz perfecto venga vamos a por este que se me ha dado vueltitas tengo que hacer algo para evitar que se me den vueltas venga pues dos vueltas al día y cogemos cruz vuelta y cruz ya lo tengo que ir alargando porque está más cortito que los demás ahí se ha enrollado la vallita ahí en medio bueno pues voy a intentar hacerlo así venga ya hemos hecho uno de la galería pues ahora ni ninguna vuelta cruz vuelta cruz ahora sí nos toca hacer galería en dos vueltas cruz vuelta cruz y volvemos a hacer lo mismo ponemos aquí este alfiler azulito para que nos vaya aguantando la labor y venimos de arriba hacia abajo en diagonal podríamos venimos en esta diagonal como podríamos haber venido en la otra lo que pasa es que ha encartado que es así entonces a ver un segundito este está este está perfecto pues ahora nos toca estos pares de aquí cogemos este par con este par alfiler y lo mismo una dos y tres cruz la mano se va a hacer cruz vuelta cruz hay que pararla y lo tenemos el siguiente una dos y tres y cruz y ponemos nuestro alfiler y es así de súper 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 fácil además queda ya digo muy fino muy bonito ya veréis a medida que vayamos avanzando y ahora lo mismo hacemos una dos y tres cruz ponemos el alfiler ahí está el siguiente par una dos y tres cruz ahí lo tenemos y este que nos viene de aquí del pie una dos y tres cruz muy bien pues ya veréis si que es una labor súper fácil súper bonita y ahora este nuevamente va a venir al pie vale pues sacamos el alfiler falso si queréis hacemos una dos y tres el que viene del tour cruz vuelta cruz y nuestro alfiler ahí está así colocamos un poquito vale sin pegar tirones o no colocando un poquito cruz vuelta cruz y vuelve a salir a ver uno si este es el que acaba de entrar y vuelve a salir ahora nos toca el primero del pie el que hace esta rayita de aquí pues cruz vuelta cruz será el primero que no vaya dando vueltas vamos por el segundo ahora nos toca galería dos vueltas cruz vuelta cruz en este caso sólo vueltas al día el siguiente nada cruz vuelta cruz y ahora el último se ha dado aquí vueltas las veis está aquí re liado a ver estoy dándole yo más vueltas todavía hay pues una y dos a cada uno cruz vuelta cruz y nuevamente nos venimos a el puntito una dos una dos y cruz vuelta cruz perfecto ahora vamos por el siguiente aquí galería pues una y dos al día cruz vuelta cruz muy bien vamos a por el siguiente ahí va y no saltes aseguraros que aquí no hay retorcido que no hay vueltas para que quede rectito cruz vuelta cruz y ahora nos toca esta galería de activos dos vueltas al día cruz vuelta cruz y nuevamente hacemos lo mismo porque este ya ahí salió nos volvemos a poner aquí nuestro alfiler provisional que nos aguante el día y así iríamos haciendo 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 toda la labor para entonces he tejido muy poquito voy a tejer un poquito más a ver entonces me tocará este con es que tengo aquí los alfileres debajo porque estoy con ahí con mis trapitos y donde los tengo debajo un segundito que me preparo aquí alfiler los los bolillos decía los alfileres no los bolillos este va aquí este va aquí y este que va a ir con este de aquí vale entonces este y este que es el par que hemos colgado lo pensamos después de haber hecho el cruz vuelta cruz y trabajamos con estos una dos y tres y cruz y ponemos uy se está muy torcido aquí el alfiler y este lo tenemos alargamos un poquito al inicio de la labor pues unos unos bolillos se alargan otros se acortan pero bueno los vamos igualando y luego cuando nos tengamos todo igualar gritos ya veréis venga pues nos tocan estos dos pues uno dos y tres y cruz súper facilito lo interesante es no tener que dar a viajes en vacío vale sino ir tejiendo así para no tener que estar dando vueltas una dos y tres y cruz y venga este ya está a ver que se vence para abajo no te me venzas una dos y tres cruz ya lo tenemos a ver que pongo aquí otro de soporte ahí porque claro vamos sacando bolillos y se vence esto ahí está venga una dos y tres cruz y colocamos nuestro alfiler yo creo que se ve bien verdad chicas que no se verá muy muy oscuro a ver si puedo darle hoy no sé que estoy tocando ya la estoy liando pero no toco nada y si no la lío venga pues ya he puesto al alfiler ahora nos toca este una dos y tres cruz ponemos nuestro alfiler y ahora nos toca este al que acaba de entrar y salir una dos y tres cruz y a una vez terminado este puntito sin cerrar ni nada ahora es el que pasa a trabajar con el guía del pie una dos y tres cruz vuelta cruz quitamos este alfiler que el alfiler provisional y ponemos el bueno y lo cerramos cruz vuelta cruz para de esta forma el guía nos vaya quedando en el lado derecho y el otro en el lado izquierdo vale y continuaríamos haciendo lo mismo exactamente y trabajamos un poquito del pie vamos trabajando así en diagonal y veis nos va quedando un punto que son como unas pequeñas celdas a ver lo voy a bajar un poquito pero solo un poquito porque como es un punto que no se cierra podría escaparse pero bajo solo un poquito para que lo veáis que el alfiler nos tape pero ahora la verdad es que no luce demasiado ves a ver que os lo amplio un poquito les van quedando unas celditas unas celditas aquí y queda súper finito y así de esta forma también podemos avanzar bastante que queréis hacer un torchón pues podéis hacer un torchón pero yo esta labor la voy a hacer en punto de túl porque todavía no tengo hecha ninguna con fondo de túl vale chicas pues venga vamos avanzando y cuando llegue a esta zona a la zona de haber quitó el zoom cuando hoy le doy más cuando llegué a la zona de empezar la zona de las hojitas y de la flor volvemos vale pues vosotras colocar todos los los bolillos hacia el otro lado veis que yo no lo tengo hacéis lo que he hecho yo aquí la esquinita que ya habéis visto que es nada o sea sencillamente llegamos al pico volvemos ponemos un alfiler para así poder poder girar hacia este lado correctamente para no venirnos rectos aquí y nada y ahora si os fijáis también fijaros aquí nos queda el el agujerito del alfiler más grandecito no sé si lo veis bien que nos queda grandecito en cambio a que este lado como trabajamos ya en vertical nos queda más pequeñito entonces aquí podremos colgar lo que son las el acabado que queráis de los agujeritos y en cambio aquí los si queréis lo podéis dejar liso que aquí quiere se quiere totalmente recto pues en lugar de hacer los puntitos ponéis la aguja bajo 4 entonces aquí en el costado queréis que quede recto lo ponéis bajo 4 y os irá quedando rectito 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 vale pues venga que no se haga largo 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 espero que os vaya gustando chicas como siempre por favor chicas y chicos perdón como siempre por favor dejarme vuestros comentarios y sugerencias ya sea aquí o los comentarios de facebook donde más rabia os dé y muy muy atentamente o sea con muchísimas ganas os responderé porque sabéis que siempre 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 respondo vale venga un abrazo grande grande y ahora ya toca ir a descansar muy buenas noches chicas y chicos que disfrutéis hasta luego